hola amiguetes para el día de hoy vamos a hacer un mojito con naranja muy muy rico tan sólo con tres aromas y muy fácil y muy sencillo vamos a pasar a lo que es la descripción de la receta bueno para la receta de hoy como he dicho antes lo vamos a hacer con tres aromas y lo vamos a hacer sobre una base 50 dpg 50 dvg en un recipiente de 10 mililitros y el tiempo de maceración va a ser de 20 días vamos a pasar con los aromas el primer aroma que vamos a utilizar va a ser el orange de flora que vamos a utilizar un 3% el segundo va a ser el mojito de backfit que vamos a utilizar un 4% y el tercero va a ser el limón de abajo que vamos a utilizar un 1% yo lo tengo macerado como sabéis de un mes y os digo que es fresquito y está buenísimo pues nada hasta aquí la receta del mojito orange